Yo elijo Young Living porque tengo la confianza de la calidad de todos sus procesos, la tecnología que utilizan, la investigación y desarrollo y la ciencia que hay detrás de cada producto. Estaba en una búsqueda para encontrar los productos de cuidado personal más naturales y no tóxicos para mis hijos. Los aceites esenciales me han ayudado a apoyar y promover mi bienestar físico y emocional. Y al aspirarlos, wow, sentí algo inescriptible. Los aceites esenciales de Young Living ayudan a calmarlos a la hora de acostarse, ayudan con el enfoque durante el horario escolar. Me encanta el ciclismo de montaña y desde que descubrí los aceites, desarrollo mi actividad con mucho más rendimiento y confort. ¿Por qué Young Living? Porque es una familia, porque su misión y propósito son basados en el bien común y en ayudar a aquellos que no tienen voz, llevando una mejor calidad de vida a cada hogar. Mi vida cambió para siempre. Hoy les invito a que conozcan y prueben ustedes mismos lo que estos aceites multidimensionales y maravillosos pueden hacer para ustedes y sus familias. Es lo que me llena. Esa fue definitivamente la mejor opción que pude haber tenido en mi vida. Música 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 Música